Se da seguimiento hasta esta segunda etapa de la estrategia de búsqueda y de localización tal y como se ha denominado hasta encontrarnos. Los esquemas torales que se establecen en esta segunda etapa es precisamente, lo reitero, la impresión y distribución de folletos materiales e informativos, la conformación de bloques y búsquedas de reacción inmediata, las reuniones de coordinación e información con familiares y representantes, así como también anuncios en la vía pública, despliegues de perifoneo radial, envío de información masiva vía correo electrónico y correo postal y de manera muy particular la publicación en diarios de amplia circulación y de manera muy particular en campañas de radio y televisión. Así también, señor, de acuerdo a sus superiores instrucciones, el decreto que fue enviado tiene como punto torano establecer ese plan integral de reparación de daños para las víctimas de los acontecimientos suscitados en esta ciudad de Iguala de la independencia los días 26 y 27 de septiembre del 2014. Una de las partes más interesantes, señor, es dejar en claro y firme que estas graves violaciones, evidentemente a los derechos humanos, independientemente de que corresponden a una violación flagrante del gobierno municipal, el gobierno del Estado entra en el contexto de esta responsabilidad respectiva para establecer exactamente dentro de este plan integral la reparación de los daños. Se establecen como contenidos estratégicos de este plan la programación objetiva de búsqueda de los jóvenes, la autorización correspondiente y sobre todo el catálogo de beneficios para los familiares y las víctimas, un programa específico de indemnización que está acorde a lo que establece la Constitución local del Estado de Guerrero, la Constitución General de la República y de manera muy particular a los protocolos que establecen las Cortes Internacionales. Se requiere y se busca, evidentemente, describirse a través de documentaciones muy específicas la supervisión de todos y cada uno de nosotros, señores secretarios, de esta supervisión, seguimiento de este plan para lograr el objetivo. En ese sentido, señor Gobernador, damos cumplimiento tanto a esta segunda etapa como al decreto para los efectos de la reparación de la edad. Es cuanto.